No olviden los que ven esto a De refuerzo será llamarle Uno de los hombres más esperados Habría que decir David Lemus Lemus Don Santiago se lesionó Tengo entendido que fue en la práctica De ayer Y que le iban a hacer unos exámenes Médicos en las próximas horas Para determinar qué fue lo que pasó Al jugador Pues Alejandro, ya los exámenes salieron En una práctica Ahí como amistosa Del equipo Escarlata David Lemus tuvo un golpe en la rodilla Izquierda, se le hicieron los exámenes Y lastimosamente para el club Y para el jugador Se determinó de que el jugador sufrió Ruptura del ligamento cruzado anterior De la rodilla izquierda Eso lo saca prácticamente De competencia Durante seis meses Se pierde esta temporada Exacto Se pierde esta temporada El equipo Escarlata Ya está realizando toda la gestión Para operar Para empezar la recuperación del jugador Y le están dando mucho apoyo Porque era un sueño de David De importar esta camiseta Tenía la nueva ilusión Y me imagino que ahí se tendrá que mover Juan Carlos Osorio Y también Tulio Gómez Para el tema de un extremo Porque pues Se le fueron tres Grandes figuras Un extremo Como Duván Vergara Y llega Lemus Y lastimosamente se lesiona Y cuando quiera le digo Donde se encuentra El mayor accionista De la América de Cali Ahí le podría dar yo Una información A los hinchas de la América Y es que probablemente El tema de Kelvin Osorio Se reactive Si bien Ya era prácticamente un hecho Que el señor Osorio Le interesaba A la directiva De la América de Cali Ahora Con La partida De Juan Vergara Y la lesión de David Lemus Prácticamente Que está Calcadito el tema Para que llegase Que Kelvin Osorio Del independiente Santa Fe Por más de que el señor Méndez Diga que no le interesa Que lo va a mantener Pues La realidad es que El Santa Fe No tiene dinero Para poder pagar Bueno No tiene dinero Básicamente Entonces La entradita Que le darían Por el señor Osorio Pues sería bastante importante Omar ¿Y qué dice el profesorio? Pues Yo creo que Y Lo que logra averiguar No es tanto preocupación Pero sin necesidad De tener a alguien más Porque además Se puede ir dando Otra salida De la América De Cali Ya lo tocaremos En un momento Pero El equipo Evidentemente Yo creo que se ve Disminuido Por la salida De Vergara Este refuerzo Que es Lemus Que no ha sido Muy afortunada Con ese tema De las lesiones Cuando estaba En su mejor momento Con el Once Caldas Que de hecho Muchos lo pedían Para selección Se lesionó El Once Caldas Venía en un muy buen rendimiento Y a partir de ahí El Once Caldas Se fue para abajo Sí Estuvo invicto Pero gracias a la empatitis Que tuvo En ese inicio El 2020 Pero con Lemus Perdió una ficha importante Y el regreso Le costó Le costó bastante Y ahorita tiene esta oportunidad Con el América Yo creo que La urgencia va a ser En buscar a un extremo joven Recordemos que también Tienen a Alucumí Que llegó el Elche Y Santiago Moreno Todavía está No se sabe Yo creo que un refuerzo Grande no va a llegar Porque como se está Reforzando La América de Cali Es un equipo Que no tiene Mucho Con qué pagar Porque la mayoría O la gran cantidad De su dinero Se fue en este cuerpo técnico Entonces yo creo Que va a apostar A otras cosas Más económicas Sesiones Y a darle Por lo menos Continuidad A esa cantera Importante Que tiene La América de Cali Oiga Hablando de Santi Moreno Tenía Interés El Rangers En él Tenía interés El Leeds En él Pero parece Que la cosa Como que se cayó Santiago No se cayó Los equipos Siguen Preparando Esa oferta Pero Las directivas Del cuadro Escarlata Dice que el jugador Es intransferible Esta temporada Que Osorio Quiere contar con él Y va a ser Intransferible Así llega la jugosa O bueno Puede ser que llegue Una propuesta Muy jugosa Y se pueda ir Es que le gusta Tulio Exacto Si llegan Cinco millones Yo creo que se va El jugador Porque por ahora El Rangers Estaría ofertando Solo tres Y el Rangers El Rangers De venderá A Morelos Entonces el tema Lo destraba El tema De Morelos Porque Morelos Si se va Deja un hueco Importante El Rangers Cree que la figura Para reemplazarlo Como tal Es un Santiago Moreno A mí me parece Que son diferentes Son jugadores Distintos Pero apostarían Y estarían dispuestos A dar Entre cinco Cinco y medio A los uno Pero lo que Tulio Gómez Que dejó pasar Oportunidades Por Duan Vergara Lo terminó Casi que regalando Porque no tenía Quien pagara Lo que él pedía Por el jugador Pero hay que tener En cuenta ¿Y dónde está Tulio? Antes de decirle Dónde está Tulio Ojo que también Hay que tener en cuenta Lo que Tulio Le prometió A Juan Carlos Osorio El proyecto Que va a estar Porque pues Le están sacando Todas las figuras Y eso creo que Juan Carlos Osorio No se lo va a permitir Y mientras tanto Tulio Recordemos que Tulio Gómez Viajó a la ciudad Al país de México Al tema de De entregar O bueno De recibir todo el tema De Duan Vergara Pero sorpresa Todavía se encuentra allí Todo parece indicar No esto Esto no es oficial Que está mirando Unos jugadores Para traer A la América de Cali ¿Qué jugadores Podrían ser? No tengo Le puedo decir Las posiciones A ver Que es Un delantero Y un volante En la primera línea Y ahora Súmele el extremo ¿No? Porque si El señor Lejus No da más Pues A ver Yo no creo que el extremo Lo traiga de México Alejandro No eso es que El Vinosorio Seguro que es que El Vinosorio Exactamente Yo creo que la cosa Va más por ahí Tocas mirar El tema económico De la América Pero pues yo creo Que debe tener Platica guardada De los campeonatos Que ganó El América ¿No? El doblete Mucha plata Pero hay que verlo Del patrocinador Nuevo que tiene Que si bien Es el que va a pagar El salario de Osorio Pues ellos No es como que Hayan dejado De tener patrocinadores Tienen más patrocinadores Hay que ver El tema Adrián Ramos Cómo va a seguir Adrián Ramos Tiene una ficha Bastante alta Para el fútbol colombiano Jesús Cabrera Me dicen Que están tratando De convencerlo Para que se quede Porque aparentemente La supuesta oferta Del Junior No cuajó Porque en el Junior Si bien Allá hay Villegas Se las van a gastar En Alexander Mejía Pero ya más adelante Hablamos del Junior Para cerrar Santi también Cuenta Con que no solo Va a ganar la plata De jugar esta ronda En la sudamericana Sino con la siguiente ronda Por lo menos Garantizar Esa entrada económica No es mucha Pero es importante Pero el América No está en Sudamericana Por eso La que se consiguió En esta sudamericana O sea Con esa plata Ellos piensan Solventar algo Porque con esa plata Que entró De la Libertadores Como tal No es ¿Cómo decirlo? Era la entrada Que tuvieron a principio De año Pero esperan Con esa plata Seguir armando Porque esa plata Entró después De que Tulio Gómez Ya tenía armado El proyecto Y en principio Esa plata Era para traer A un Steven Mendoza O pues Ustedes acuerdan Los coqueteos Que hizo Tulio Con Hugo Rodallega Con un pedacito De ese dinero Se trajo a Lucumí La verdad A mí me parece Un refuerzo Inoficioso Pero Con eso Se sigue contando Un poco Para solventar No deudas Sino tema De fichajes Altyazı M.K.